Noche, ella busca que vestir, después se maquilla y peina su largo pelo. Y me preguntas, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. Vamos a la fiesta y todos giran pa' ver a esta hermosa dama que camina junto a mí Y me preguntan, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta con cuanto el amor